Esa pasión que siempre por encima del bien y del mal Te lleva simplemente del miedo a la gloria Pasa pocas veces por tu puerta y sin dudas jamás Vivirás el mar de piedra que envuelve al amor Yo que soy inflamada tan fácilmente Hoy me doy que otra vez se repite la historia Él, él me engañó Con un cuchillo afilado entre dientes Corto de raíz De un golpe el ayer Vuelve la paranoia Vuelve un hombre a matar mi fe Se repite la parodia de encuentro y de seducción Yo que soy Abordable muy fácilmente Voy, me doy Y aunque toda la culpa es mía Él, él me engañó Juro por Dios que nada en la vida nos separaría Él, él me engañó Él, él me engañó Se metió solo en la fotografía De mis oraciones De mis oraciones Y luego se fue Él, él me engañó Él, él me engañó Entre dientes Me sacó entre dientes Me sacó entre dientes Me sacó del mundo Él, él me engañó Me engañó Aparentaba un amor tan valiente Que me desarmó Y luego se fue ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!